La vida está destrozada por esta mierda del sistema Nosotros no estamos conformes con esta pobre, pobre miseria No, 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 no El futuro está destinado para un pueblo abandonado Y para nosotros esconderemos a un presidente de corrupción No, 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 no Nosotros necesitamos un apoyo para seguir Y lo encontraremos si no peleamos La vida está de caída por culpa del mal gobierno Y en un futuro quizás nos amaremos ¡Cuántos! ¡Cuántos! ¿Qué pasa? ¡Cuántos! ¡Gracias! 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 ¡Pami! ¡Pami! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.